bienvenidos una vez más a mi canal yo soy remy rey blogs en este vídeo vamos a probar dos pizza que sería al iran sisa y dominó pizza vamos a ver qué pizza sabe más rico y más delicioso en la parte de atrás tenemos a la pizzería al iran sisa donde hay un mega super fila enorme a ver qué tiempo tardamos en conseguir una pizza familiar y comencemos a la fila de píxal del iran sisa es la dfmx es la bg méxico es enorme la fila para conseguir la pizza al iran sisa así que nos toca formarnos no 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 para que estuviera nuestra... Eduardo, Eduardo. ¡Ay, ay, ay! ¡Presente, presente! Vamos a seguir esto. Le digo... Digo, si no brindaron, me dijeron que me van a brindar, que van a decir Reyn y Rey. No, no se la crean. Como que ya mero nos toca nuestro... Ya mero nos van a decir Reyn y Rey. Ya mero entramos. Ya mero van a decir Reyn y Rey. No, pues ya cumplimos la misión. Nos tardamos media hora para que nos diera nuestra pizza. Vamos con la siguiente pizzería. Vamos a pasar. ¿Cómo está la fila de Liren Siesa? La pizzería. Vamos a pasar. Ya estamos cerca de la pizzería. Ahí está la pizzería. Ya estamos cerca de la pizzería. Ahí está la pizzería. Más o menos. A ver qué tanto más se tarda. Y allá tenemos nuestra pizza Domino's. Ahora sí, a probar estas pizzas. Estas dos pizzas. Y... ¿Cuál de estas dos es el mejor? Bueno, nos tardamos alrededor de una hora más o menos. Vamos a comprar lo que es Liren Siesa y Domino's. Ya que ha estado largo la fila. Y... Vamos a darle. Por fin a casa. Vamos a probar. Tenemos... Dominos y Liren Siesa. Vamos a ver cuál sabe mejor. Y tenemos a nuestro amigo Frankie González. Todos los videos han salido. Primero vamos a probar la de Liren Siesa. Que es esta. Ya se lo van a acabar. La de Peperuna. A ver qué tal sabe. Mmm... De la primera mordida. Vamos a prepararlo con esto. Que es Ranch. Bueno. A mí me gusta. Un poquito de Ranch. Y... La segunda mordida. Ay, me molesta boca. No, pues... Me gustó mucho la de Liren Siesa. La de Peperoni. Voy a... Otra masa. Uh... Se lo terminaron. Champles. No, pues... El que sigue. El que sigue. El que sigue. Oh, carajo. Aquí hay una pizza. La que sigue. Que sería esta. De Dominos Pizza. Vamos a ver cuál es. En Dominos Pizza. Quería pedir la de Peperoni. Para comparar ambas pizzas. Pero ya no había. Entonces, escogí esta. Pues vamos a ver qué tal. No, pues vamos a probar esta. A ver qué tal. Igual. Lo mismo. Le ponemos un poco de aderezo. Que es el Ranch. Carajo. Me pasé. Bueno. Vamos a ver qué tal. Mmm. Delicioso. Aquí tenemos ambas pizzas. Que es la de Liren Siesa. Y Dominos Pizza. Aquí lo que yo observo. Puedo ver. Y lo que yo sentir al comer. Bueno. Que Liren Siesa. Me supo más a qué es. Que Dominos Pizza. Más delgado. Dominos Pizza. Que Liren Siesa. Y pues ahí. Yo se lo dejo a ustedes. Cuál la han probado. Si Dominos Pizza. Liren Siesa. Y les dejo a su criterio de ustedes. Cuál les gusta más. Si Dominos Pizza. O Liren Siesa. Espero que les haya gustado este vídeo. Llegó a su fin. Y nos vemos en el próximo vídeo.